Hola que tal, estamos en otro vídeo de ARK y hoy para traeros la nueva actualización 224 Como veis hay un animalito nuevo, en principio iban a salir dos pero bueno, supongo que han tenido problemas y solo han puesto este de aquí El compi, son una pasada, están muy chulos la verdad Y bueno, antes de explicaros los compi, como veis en la mano lo que han puesto, han puesto una lupa Bueno, vamos a ver, la lupa la hacéis en el inventario normal ¿Veis? La tenéis aquí de crafteo, no es que pida mucho pero pide de varios materiales Lo que pide 30 cristales, 15 oxidiana y 8 de metal, o sea que al principio es complicado hacerla No le veo demasiada utilidad ahora, supongo que la habrán puesto para que en un futuro funcione mejor ¿Qué podemos hacer con la lupa? Pues con la lupa podríamos ver, desde cerca claro no, desde lejos no vemos nada Básicamente ves borroso, pero podríamos ver, ¿veis? Por ejemplo las estructuras, la vida que tiene ¿Vale? Que es tontería porque si te acercas también lo ves, pero bueno, no me acaba de gustar En los animales, ¿qué veríamos? Pues si nos acercamos le vemos la vida también ¿Veis? La vida que tiene, tiene 72 de vida Pero para lo que creo que es útil esto, porque claro, un animal, estás peleando con un rex Y no te vas a acercar a un metro para decir, a ver cuánta vida te queda, ¿no? Porque te come vivo, ¿no? Lo útil de esto es para, supongo que lo están pensando para los recursos Me explico, por ejemplo, esta piedra que da, pues te pones Bueno, esta me está troleando, ¿veis? Pero ¿veis? Esto dice, si lo coges te va a dar piedra Si vamos a un árbol, por ejemplo, ¿veis? Lo pone y dice, te puede dar madera y tach, ¿no? Si vamos a una planta, pues ¿veis? Dice fibra, pues todas las frutas, semillas, ¿no? Todo lo que te puede dar Esto es interesante Porque, bueno, supongo que en un futuro es igual más difícil saber qué materiales te da qué cosa, ¿veis? Esto, la piedra, ¿qué me puede dar? Pues piedra, flin o metal ¿Veis? Pues está bien, ¿no? Para saber eso En un futuro, pues seguramente nos... Nos ayude, ¿no? A identificar materiales Está, bueno, está curioso, no está mal No es una cosa, sinceramente, que me guste una pasada, pero bueno Supongo que si lo mejoran estará bien Luego que han puesto estas antorchas que puedes colgar en la pared O como veis aquí, yo las he puesto en una valla, que no queda mal tampoco Estas antorchas las crafteamos, si no me equivoco, aquí en el smithy Y esto está en estructura de metal ¿Veis? Y están aquí, ¿veis? Las antorchas estas Y mirad lo que piden, pues cuatro de tach, uno de flin, uno de piedra, dos de madera Uno de metal y uno de cemento, no piden mucho, realmente no piden mucho Pues no, yo tengo estas dos crafteadas Y para que veáis la diferencia A esta le he puesto el angler gel El que da los peces, esos son los que pusieron Como, mira, aquí tengo uno Este de aquí, el pez linterna este Pues cuando lo matas te dan ese angler gel Que es como un combustible, ¿no? Y pues con este combustible, la tendremos, ¿veis? Se ve la antocha como azulita Y aquí tengo puesta madera A ver si sigo haciendo, ¿ves? Pues se ve la llama como de madera Es un fuego diferente, ¿no? Está chulo, ¿no? ¿Veis? La llama me gusta bastante, ¿eh? Más la de fuego que la otra Realmente Y bueno, es una cosa curiosa Lo bueno del angler gel este es que dura bastante más que la madera En cuanto esto se va a consumir mucho antes que esto con diferencia Así que nada, es curioso, está muy chulo el fuego Bueno, vamos a seguir con otras cosas Por ejemplo Han puesto ¿Os acordáis que en la anterior pusieron la La catapulta y pusieron la La ametralladora esta, ¿no? Pues ahora en esta versión han puesto Es igual que la ametralladora Pero han puesto el lanzamisiles este Y es una pasada Podemos lanzar un misilaco por ahí, por ejemplo ¡Adiós! Esa pierda Uy, mira, ese Ese trilobite me está diciendo que lo pete ¡Uh! El trilobite se ha evaporado No ha quedado ni el cuerpo Bueno, vamos a A ver las paredes Creo que están sin daño Y como siempre Bueno, lo tengo en PVP El servidor Y vamos a ver Qué daño le hace a los muros, ¿no? Yo supongo que este de aquí Lo va a desintegrar Pues no No lo ha desintegrado A ver el de piedra si le hacemos daño Va un poquito más arriba Es que no me va muy fino el ratón También le ha hecho daño Y al de metal supongo que no le haremos nada Vamos a ver cuánto le ha quitado Bueno, le ha quitado 8.000 No está mal ¿Y a este cuánto le ha quitado? Uf, también Más o menos, ¿eh? Uf, le ha quitado más al de piedra Bueno, supongo que depende Si le damos de lleno o no Y al de metal Como veis también le ha quitado Le ha quitado casi 1.000 Pues vamos a ver si lo destruimos Otro impacto Vamos al de madera Yo supongo que ha sido suerte Mira, han explotado los dos Supongo que al de piedra Lo ha dado más Porque estaba cerca Y al dar al de madera Ya le ha hecho daño, ¿no? Y luego le hemos dado al de piedra Y al de madera No le ha llegado el rango La explosión Bueno, vamos a destruir A ver si se puede destruir ese también Dispara bastante rápido Como veis Y dispara los misiles normales Del bazooka Como veis yo aquí he puesto un montón Los rocket propeller Rinades Y bueno, ya lo hemos destruido O sea que Bueno, no he contado cuántas Ha hecho falta Pero bueno Pues es que se puede Se puede destruir Y a la fundación Pues evidentemente También les ha hecho daño, ¿no? Algunas Pues nada Esto es el lanzamisiles Bueno, es una cosa Bueno, curiosa Está chulo Bueno, vamos allá Ahora sí A ver a nuestros nuevos amigos Como veis Yo tengo uno en la espalda Porque Lo podéis coger Igual que Que si fuese un Un dimorfodón O un mono, ¿no? Yo me he sacado este cone creativo Lo he sacado del nivel 299 Y estos animales Son bastante curiosos Pero voy a coger esto Porque quería hacer la prueba Para que la vieseis Bueno, me lo subo encima Vete Vete de aquí Bueno, vamos a Bueno, vamos a parar un poquito Para que no nos la líe Y ya veréis Voy a espanear A ver Voy a espanear uno ¿Veis? El pequeñito Cuando hay uno solo ¿Veis? Son curiosos Se te acercan, ¿veis? Se te quedan quietos Y no te atacan Si hay uno Si hay uno, ¿eh? Pero cuando hay varios Si ahora yo espaneo otro Me van a atacar Insofacto ¿Veis? Ahora, ¿veis? Y ese más uno Que le sube Es como el bonificador Típico cuando hay macho y hembra Pero esto les pasa Simplemente Con que hayan varios ¿Veis? Yo estoy en modo dios Y no me pueden hacer daño Pero, ¿veis? Me atacan Se ponen como agresivos Y ese más uno Lo que hace es que les sube Les potencia la velocidad Y el ataque, creo Y no No se ven bien Que La velocidad y el ataque Seguro Y bueno Se vuelven agresivos Pero bueno Son muy fáciles de dormir Y bueno Esto es porque son Líbele bajos Pero como veis Esos dos puñetazos Se han dormido, ¿no? Ahora lo que voy a hacer Es darme Primes, por ejemplo ¿Vale? ¿Por qué? Porque estos animales Si tú les pones carne Mirad como le baja la comida Hostia, voy a poner que se me despierta Ahí, que suba el torpor Que tiene muy poquito Que eso es el nivel de bajos Pero, ¿veis? Carne no come He hecho la prueba Con prime de esta Y almerki Mira, se ha despertado el otro Y me está dando ¿Vale? Con estas tampoco se las come Solo come primes O sea, ¿veis? Le he puesto una Y ya se la ha comido Y ahora se está peleando Con el amigo Mátalo, mátalo Vale Y lo ha matado ¿Veis? Solo se domestican Con prime Bueno, es curioso Y como veis Pues si están solos No son agresivos Sino curiosos Te siguen Y si están en manada Pues te atacan Y ahora este Sigue teniendo un más uno Porque yo llevo este En la mano ¿No? Vamos a ver Bueno, ya me está siguiendo Ahora, ¿veis? Estos están más dos Porque hay dos Y contra más allá Pues Uy Venga Acércate ahí Al grupito ¿Ves? Este ya se ha puesto más tres ¿Ves? El otro ahora está más tres Y según se Se junten Pues más Más todavía Así que Están Es un animal curioso Y ahora si lo llamamos A todos E Tú Bien, dame caso Ahora Ya veréis que se Corren un montón más Ahora también Ahí está Están más tres Deberían estar ya Más cuatro No es No es instantáneo Por lo que parece Pero veis Todos tienen el corazoncito Bueno, supongo que Porque he sacado Machos y hembras Claro Eh, macho Y hembras Bueno, un macho Y tres hembras Pero como veis Bueno Son más pequeñitos Que un dilo Pero bueno Pero son Son curiosos, ¿no? Porque lo bueno Es que los puedes Los puedes coger Y Y no solo cogerlos A ver ¿Dónde está el? El mayor Este No solo cogerlos A ver Un momentito Tiramos Al igual que el dimorfodón Cuando los tienes En Atacar a tu objetivo, ¿no? Pues también También ataca O sea Sale corriendo a por el A por el animal A ver si lo podemos Ver Lo tiramos allá No 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 Cogelo No me hace mucho caso A ver si Si podemos No lo ataca Ahora no lo quiere hacer A ver si le cambiamos el mango Buah Con las piedras Ah, pues no Ahora no quiere atacar A mí también me pasaba esto Con el dimorfodón Que se me quedaba Se me quedaba Medio bugueado así Y no me lo hacía Que no lo veo ahora Vale Vamos a volverlo a poner Pues nada No Tengo problema que Lo tengo medio bugueado esto Y a veces me sale para adelante A veces me sale para el lado Ya me pasa con el dimorfodón Así que Que no puedo No sé por qué Es que lo tiro como para arriba A veces No No me funciona bien Bueno pues nada Que lo sepáis Que también También hace como Los dimorfodones Y nada Espero que Esto es todo No No es que hayan Puesto algunas cosas De reparación de bugs Y tal Pero bueno En principio Esto es Lo que hay Espero que Bueno 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 Pues no es todo Porque se me había pasado Que lo tenía preparado Y se me ha pasado Que también han metido Las minas de agua Que se hacen Se hacen aquí En el En el fabricator A ver donde Donde era Que no me acuerdo Weapons Explosive No A ver Que no me acuerdo Donde era Estructure Defensa Vale aquí ¿Veis? La Homing Underwater Bueno La mina esta Y bueno Son bastante Bastante Caras Para mi gusto 45 polímeros 30 de metal 20 de cemento 15 de aceite 100 de pólvora Tentra de cristal Y 150 electronics O sea Para mi gusto Son bastante caras Bueno Como veis En el inventario Aquí Llevo una Vale Y he colocado Otra Por aquí Si no recuerdo mal Juraría que había colocado Otra por aquí Igual La ha estallado Algún animal Pues si Puede ser Pues nada Estas minas Como veis No la puedo colocar En superficie En ningún sitio Ni aquí Y hombre Estaría bien Poderla colocar Casi en cualquier lado Si la quieres colocar Aquí Pues la verán Y no la pisará Si es a un jugador Y luego en el agua Así que ya Podéis ponerla Más pegadas al suelo O incluso Como veis Se pueden poner Como flotando Vamos a ponerla Aquí un poco flotando Si dejamos apretado La podéis Destruir Si la destruís Explota Cogéis los materiales La mitad de los materiales Como cualquier cosa Pero también explota Y bueno Pues vamos a arriesgarnos Estoy en En modo dios Así que No sé si me explotará A acercarme No, a mí no me explota Y si esperamos algún A ver Vamos a buscar un tiburón O algo Y que le explote ¿No? Y vemos el El daño que le hace Tiburones Si anda que voy a disparar Con el rifle No, ahora no quiere haber tiburones Pues no hay tiburones Qué mala suerte A ver El truquito este de salirte Aún funciona Que estás en el agua Y ves todo el fondo A ver si algún día lo corréis Que mirad ahí el aceite Y se ve Y la mina Me ha vuelto a desaparecer ¿Veis que la había puesto aquí? Pues la mina Ha desaparecido otra vez Bueno No sé si están bugueadas O qué pasa Bueno Seguramente saquen algún parche Porque no No es normal Adiós Pues nada Ahora sí que espero Que os haya gustado Y nos vemos en otro vídeo Chao Chao Que os haya gustado Y nos vemos en otro vídeo Hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias!